Misión, Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. La misión de la federación es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de la defensa de sus derechos. Y a la realización de acciones y programas que respondan a sus necesidades. Los principios rectores de la federación son la unidad, la igualdad, el respeto, la solidaridad, la perseverancia, así como la identidad de sus asociados como personas y como grupo.